Lagarto, mañana va a estar aquí en Córdoba presentándose Ricky Martin que ya tuvo mucho importante en Villa María hace pocas semanas y ya hay chicas que son fans del artista que están acampando pero no acampan desde hoy, sino que están acampando desde el primero de marzo o sea ya van cuatro días que están acampando representando a tres clubes de fans diferentes, ¿no? Sí, nosotros somos 35 y representamos a RM Elite de Córdoba Bueno, ¿y por qué la decisión de venir antes que nadie? A ver, esta es la puerta, Lagarto, por donde van a ingresar todos los fanáticos y las chicas están primeras, ¿no? Lógicamente Sí, sí, porque son sin numerar las entradas y queremos estar lo más cerca posible de él ¿Y cómo hacen para, digamos, guardarles el lugar a estas 35 chicas que van a estar...? ¿Con ustedes? Porque las que ya vamos ya sabemos de que es así, de que después se respetan los lugares, todo ¿Se van turnando en estos días que ya han pasado y los que, bueno, es el que falta hasta mañana para estar acá? Sí, sí, nos hemos ido turnando mañana, tarde, noche ¿Cómo es esa organización? Un grupo de WhatsApp desde enero, estamos, sí ¿Y coordinan ahí todo? ¿Hasta qué horario? ¿Quién trabaja a tal hora? ¿Quién tiene que hacer tal cosa? Sí, sí, todo, todo por ahí Fotos, todo por ahí nos mandan Bien No, coordinamos Y, a ver, ¿cómo es el aguante acá? Con la lluvia, por ejemplo, en el caso de que llueva Cuando entramos empezamos nosotros dos y estaba lloviendo Fue el único momento que se largó fuerte y estaba lloviendo y nos quedamos acá ¿Harías algo parecido por alguna otra persona en el mundo? No, no, no Solo por Ricky Marcos Sí Qué lindo No, por favor Bueno, ahí están las chicas, acá hay tres, hay una más acá que no quiere salir en cámara Pero en realidad representan a 35 en total que pertenecen a tres clubes de fans diferentes ¿Cómo me decías? Nosotros representamos 35, ellas, no sé, 10 Ellas, 10, y ustedes No somos de un fan club, sino que somos chicas que nos fuimos juntando De todas las que venimos VIP, armamos un grupo en WhatsApp Y así nos fuimos organizando Todavía no nos conocemos, nos conocemos acá cuando venimos recién a hacer los reemplazos Así que medio loco la cosa ¿Los reemplazos? Sí, la verdad que sí ¿Alguna vez te ha pasado esto? No, la primera vez, por eso me sorprendo de mí misma Por la situación que estoy viviendo y a esta edad Gracias De nada Ahí está Muy bien Nos puede esperar cualquier cosa de cualquier persona a cualquier edad, la garta No, que es ser fan, ¿no? Está muy bien Bueno, bárbaro, gracias Saludos a las chicas, que les sea leve el aguante Tienen que pasar toda la noche Todas las noches hasta mañana Claro, hasta mañana Hasta mañana